Sandra ¿Qué? ¡Uy! ¡Uy! Mira, esta de la Sandra está como que quiere agarrar un pocho Es que se me importa como le gusta a la mujer Yo no voy a meter cizaña No Pero voy a decir algo Voy a dar mi humilde opinión Uno como hombre, yo no sé como sean las mujeres Ajá Pero uno como hombre siempre trata de ganarse a las suegras o a los suegros Cuando uno anda en conquista con la novia ¿Con qué pensarías vos que es la mejor manera de ganarse al suegro? Al suegro Tratando bien a la hija Tratando bien a la hija Ajá Pero ya como que agrado, quiere agrado, ¿qué harías vos ahí? Eh, yo digo que yo los invitaría a comer Ajá Los invitaría a comer o de repente, miren vamos un día a campo y vamos a pasar Ah No se gana mi mamá Jajajaja No me gana tu mamá Cuando Carlito llega y anda mi mamá Y le dice Buenas Y le dice mi mamá, pasa adelante Carlito Le dice A ver si mamá le preste comida y así, verdad Y es muy delicado Jajajajaja 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 Jajajajajaja Jajajajajaja El delicadito nombre Jajajajaja Entonces Brandon, quiero que me ayudes Nosotros le vamos a ayudar a esta pareja Ajá Si, vamos a hacer de que Sandra se gane a doña Regina Ajajajajajajajaja Así como él te puso un reto Para que te ganes a la mamá Tú pones un reto a él Para que se gane a tu mamá Y vos alqueras que vas a ganar A doña Regina y a Charly Decime, pon mi permiso Pero eso no entras Y vos tenés que también Puedes hablar Y vos, siquiera yo vengo Y le digo, hablo con doña Regina Que quiero a su hijo Que estoy enamorada Pero vos no te quedas Y es mejor porque es hija ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Va, mira Yo no estoy diciendo nada Pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Pero viene este ahí Y de este ahí no le pide Y dice que es mi señora Regina ¿Pero a qué viene? Dice, dice, mira algo Señora Regina, permiso Dice cuando ya casi va Tocándole ahí a Yaqui Yaqui dice, estás Pero ya hasta ahí Le pide a Regina para entrar ¿Qué es eso, pinpocho? Mire pues Uy, sí te jodieron, pinpocho ¿Qué es de práctica? No, no, me dieron más cuenta Ah, no Sacale, sacale, sacale Sí, yo creo que tú tendrías que ganar primero la familia Charly, vamos por una coca Anda a traerla ¿Cómo le ganaría el Nelson? Si quisiera Ser tu cuñada Ser tu cuñada ¿Cómo me ganaría a mí? Pues como dicen Que agrado, quiere agrado Muy bien Pues, no sé Un par de gallinitas Bien asadas Ay, que salen gallinas Por la boca Que se apareciera ahí Con unas cajas de Coca-Cola Pepsi Y Fanta Unas gallinas Unas gallinas bien asadas Arrocito Caldito O no a Cholopa Pues, sí, hay que sacarle provecho Pues, sí Ahora pienso que vos le metiste cizaña a doña, ¿cómo se llama? Doña Tomasa Porque mira todo lo que me pidió, 12 gallinas ¿12 gallinas? 12 gallinas, no Imagínate lo que te vas a llevar Sí, sí Y es algo mejor todavía Sí Imagínate que te lleves a la yaqui Haz tu madre Ay, Dios mío Te saca la lotería, Pinpocho No, pero otra cosa también De que él viene y se enoja Que no le dice algo Ajá Que uno está confundiendo las cosas Ajá Pero qué es lo que pasa aquí Que Pinpocho es un gran sinvergüenza Ajá Porque él viene y le tira el ojo a la yaqui Ajá Porque obviamente la yaqui está bonita, ¿verdad? Y él sí A Nelson siempre le ha gustado la yaqui Ajá Pero él lo niega y lo niega Ajá Mirá la cara que pone Pinpocho Muy puña y dientes Pero lo que él termina cagarla Es de que viene Y le gusta la yaqui Y como que le quisiera tirar la onda a la yaqui Ajá Pero viene también y le tira la onda a la potra Y entonces Ah Y ya La onda a la mía Viene y le tira la onda un montón Entonces viene y Como que Que sale No, decime algo así seriamente a echarle Sí, Pinpocho Se llevara a tu hermana Y vos la vieras coqueteando a otras guilas ¿Qué haría vos? ¿Qué haría yo? Ajá Yo ya saben que Nelson está enamorado de la yaqui Ajá Pero respondeme esa pregunta ¿Y qué haría yo? Yo nada Pero es que él nunca le va a acercar a tu Ah Vos Dani, tu madre ¿Dónde estás vos, güey? Me he olvidado mucho a la Dani Como si no Tu madre A mí se me había olvidado a la Dani Vení tú para acá Vení tú para acá Vení tú para acá Vení tú para acá, Dani Pues sí Ven, mire Dani Vení a dar tu humilde opinión Yo sé que ahí has estado escuchando y analizando Ni me acordaba de la Dani Yo mucho Yo sí, pero como ahí está algo malita Tu madre Dani, pero ponete allá ¿De qué lado ves? ¿De qué lado ves? Mira a Pinpocho Ahora ya ni hay Hay que decir Calladín Yo no sé cómo te pidieron Un número de piñera Ajá Yo estaba tranquilita Ajá Ajá Lo que pasa Que el Pinpocho Como dice la Santa Siempre viene aquí o ahora Ajá Y hace todo por la yaqui Ajá Y el Pinpocho Siempre la ha usado La yaqui Ajá Pero lo que pasa Que él Él le dice a los videos Ajá Con esa risa Y Luis Así ya no Sandra Pero mira Con una sonrisa Pero feliz De oreja Pero la yaqui Se le queda viendo Y ahí este hombre Le cae hasta la baba Sí Y el Pinpocho Mira cuando está con nosotros Se está viendo tele Y ya está Ay Dios Con la yaqui Con las petitotas Abiertas Y una sonrisota De oreja A oreja Y la grande Se ha dado cuenta Que está aquí Y no me dejarán mentir ¿Sí o no Sandra? Y ahí está la cena El testigo Que está aquí En la casa Que no es mentira Lo que yo digo Pero una cosa Que yo digo La yaqui Nunca le va a hacer caso Porque la yaqui Es muy perfeccionista Y se da cuenta De las cosas Y aunque no diga nada El Pinpocho Se soca un montón De patomas Ajá Y cuando viene la postra Retira la onda A la amiga De la yaqui O sea ¿Cómo es eso Pinpocho? Bueno pues En sus planes Está Y dice Mira que sí Y darle la onda A la yaqui Pues van por Mar Carminas Sus besos son para cualquiera Pero su corazón No es para la yaqui Sí pero como la yaqui Si llegara a querer Lo que quiere Sus besos Y su corazón No quiere Que sus besos Los comparta No pero sí En sí Yo salí de duda Que Pinpocho Está enamorado Está enamorado Ahí hablando Hablando así Sin fuera de paja Para mucha gente Sin meter cizaña Ni nada Yo le voy a decir Algo Pinpocho Ajá Que pongámosle Que si él sigue así Y si en realidad Quiere a la yaqui Y pues Bajo más camino Tiene que enderezarse Así nunca le va a acercar Tal vez Yo no sé Tal vez por algún caso Que él le gustara la yaqui Pero la yaqui También tiene su orgullo Y si un pocho Sí así De cómo se llama Él nunca va a lograr nada Porque ahí es como dicen Es todo o nada O nada Y él está con un montón Pues Es unidad Es unidad Es que es cierto Porque mira su cara Sabía lo que tiene Mira hasta la hermana Vino Ya va a la escucha Y después Yo sé que usted Que dice Que Pinpocho No fue ahora ¿Ya ha cariñado o no? Sí que no ¿Usted no ha visto Lo que no tenemos visto? No tengo visto Lo que yo he visto No, pero vieron todos los casos Aquí fue por la hermana Ajá Y él Ya cayendo en el topo O quien ya no se la ganó Ah, mira Dice que Nosotros no lo hemos visto Y se va a orar ¿No será que hay algo ahí? Ya salieron del closet Muchán Por eso se quedó No, mucha Es que ustedes no Mira Ustedes tienen que entender una cosa Que Brando Únicamente Brando Yo no sé que Porque Y ahí se equivocaron Y pensaban que era La idea Ah, por eso que cuando viniste Aquí Cholopo Nomás viniste Y te fuiste para allá Sí Ya salió del closet Ustedes se están pensando Mal Sí, demasiado Dale un beso En el cachete Ahí sí va Así sañoso No, pero ustedes están Interpretando malas cosas Eso es En la casa En la casa Que le doy sorpresas Estamos interpretando malas cosas Sí, para qué Ahí no No No, la Jocelyn dijo Que sí, Brando Porque ¿Sabes? Yo sé por qué lo nega ¿Por qué lo niega, mi amor? No, voy a decir ¿Decílo? Ahorita la otra Está como en pocho De pieza Porque no sabe Si le va a soltar La potra O la Jacqueline ¿O no es eso? Él lo niega Porque tiene miedo De aceptar la realidad Ah No quiere No está seguro O sea, de que está enamorado Pero no quiere aceptar Está enamorado Pero él sabe De que ¿Pero qué te hace pensar? O sea, vos no conoces Mis sentimientos Pero Tienen un año Tengo un año Ya de un pocho De conocerte Y yo Y de verte todos los días Y de verte todos los días Y yo miro Tu reacción Tus formas De actuar Felizón Está aquí Entonces Juan, él mira Pero mira Ya sonrisa Solo sonriendo Que no se le acaba La sonrisa Y cuando vienen Los del grupo De la yacel Y el pico Y el memocho Viene cabal aquí Y mira Que no se le acaba Y se va rápido Y se le cambia la cara Y se va para su casa Ajá Pero mira ¿Cuándo va a venir Pimpocho? ¿Sólo cuando estamos nosotros? Ajá Y no ha venido No, no No, no Incluso aquella vez Que estaba mi tío Abraham aquí Y no estaba la yacel Se quería ir rapidito Se quería ir Ajá Está buena Bueno, muchachos Con esto nos despedimos Y nos vemos En otro video Vamos a ver En qué momento Acepta Pimpocho Que está enamorado O no Pimpocho Dijo que le gustaban Los labios de la yacel Dijo que le gustaban Que cuando la miraba Dice que se imaginaba Dándole un beso Dice la yacel ¿De dónde sacaste Esa info vos? Elvin Elvin Yo no debo Prefiero a que el me caiga Sí, voy a escuchar Algo para que Estamos con alguien Ese día hablamos Hablamos Pero si yo no estoy diciendo Nada Eso es que se le atojan Los labios de la yacel Y tú no estoy diciendo De que Porque se le cae la baba ¿Va? Sí, se le pone la baba ¿De qué están hablando ustedes? No, Alasandra Dice que uno es cizañoso Porque ella está hablando Cosas de más Que no ella Mira, mira Pimpocho no acepta Nos vamos Nos vamos de este video Y vamos a ir a cocinar Mejor muchachas Ya, ha, 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 ha Ya